La ecografía es una técnica que permite ver al embrión dentro del útero de la madre, lo que permite visualizar el desarrollo del feto y detectar la aparición de malformaciones, además de poder conocer el sexo del nuevo individuo antes de nacer. Se basa en la emisión de ultrasonidos que, al ser reflejados por los tejidos del cuerpo, permite crear una imagen del interior del cuerpo. Aquí en este caso tenemos un feto de seis meses. Le quedan todavía tres meses para el parto.